Bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos cuatro Pues bueno, aquí como ven los videoclips que Melaza y Alexia están listos para dormir Alana de repente cantando una canción dedicada para los que quedan de agua Los tres solitarios naufragando en un mar Como un bache hundió este barco Que nos podrá venir a salvar El tigre bacano, la mala y la niña Pidiendo bengalas para su rescate, vengan ya La lana Lo que hace es estar encerrado, ¿no, gente? Y no tener... Los tres solitarios naufragos en este mar Agua bendita es lo que van a necesitar El tigre bacano, la mala y la escuincla Pidiendo de su buena voluntad Alfredo Adame ya está en el hotel descansando Y ya hoy lo veremos Ver la reacción de los demás Y pues bueno, ahí están las cosas que pasaron el día de ayer La Paris King Car Ha quitado algunos fotillos Lobito Y pues bueno, ahí están las fotos ¿Qué tal te pareció esto, gente? Ya se unieron los dos cuartos Fea pero millonaria O sea, guapísima pero pobre Guapísima pero pobre, mil veces Así que pues bueno, ahí lo tienen Ahí ya están contando ¿Qué prefieres en la noche? Sin poder dormir Clovis Espíritu del mal Clovis ¿Cómo? Estábamos hablando de tristamente Sí, claro Ahí vemos como Clovis entra al cuarto ¿Qué vamos a decir? ¿Qué hace despierto? Exactamente, ya me iba a dormir La que no me hice Clovis Dame ese taponcito ¿Cuál taponcito? Para los oídos Clovis, ¿quieres escuchar la canción Que estábamos cantando? Mira Decídete Hoy tiene ¿Qué? ¿Qué? Alana Así que pues bueno Ahí está lo que pasó Ya en la madrugada Que ustedes comenten Ya después llegué a creo Lo pillo por él Entonces es que como ¿Cómo? ¿Ahí hay tantos días? ¿Me roquí? ¿Me roquí? ¿Cómo todavía? ¿Cómo? ¿Vete tú? ¿Dónde? Aquí, aquí ¿Cómo eres estúpido? ¿No te mire? Aquí está Está como los pinches perritos Como los perritos Dice Tapones Antes me dicen Quítate los tapones ¿Y siguen haciendo ruido? Dicen que no eran para eso Eran para que ¡Qué asco, Clovis! Así que pues bueno Así terminó esto Nos vemos en el próximo video Adiós